Señor Presidente de la Mesa Directiva, pues como usted me indicó, le damos seguimiento. Como Presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso del Estado, ayer, 14 de noviembre, se conmemoró el Día Mundial de la Diabetes. Fue instaurado por la Federación Internacional de Diabetes y la Organización Mundial de la Salud, en 1991. Como respuesta al alarmante aumento de los casos de diabetes en el mundo, en 2007 fue aprobado y oficializado por la ONU. Su propósito es dar a conocer las causas, los síntomas, el tratamiento y las complicaciones asociadas a la enfermedad. El Día Mundial de la Diabetes nos recuerda que la incidencia de esta grave afección se halla en aumento y continuará esta tendencia a no ser que emprendamos acciones desde ahora para prevenir este enorme crecimiento. Fue elegido el 14 de noviembre por ser el aniversario de Frederick Banting, quien junto con Charles Best, concibió la idea de que les conduciría al descubrimiento de la insulina en 1921. La Federación Internacional de Diabetes ha establecido como Día Mundial que se centra en las mujeres y la diabetes con el eslogan Nuestro Derecho a un Futuro Saludable. Esto se debe a que en la actualidad más de 199 millones de mujeres viven con diabetes. La enfermedad de la diabetes es una enfermedad silenciosa, mucho más grande de lo que cualquiera de todos los que estamos aquí en el Congreso nos podemos imaginar y es desastrosa porque por pedacitos nos vamos consumiendo hasta perder la vida. Entonces también como sociedad tenemos que ir a trabajar en los temas de prevención, checarnos oportunamente. A nivel mundial la diabetes es la novena causa principal de muerte de las mujeres. Además, las desigualdades socioeconómicas exponen a las mujeres a los principales factores de riesgo de este padecimiento. Otro dato preocupante es que de dos de cinco mujeres con diabetes se encuentran en edad reproductiva, lo que implica dificultades para concebir y embarazos de riesgo. La diabetes de tipo 1 y tipo 2 incrementan el riesgo de la mortalidad y morbilidad, tanto maternal como infantil. La diabetes gestacional afecta de uno de cada siete nacimientos y las mujeres sufren complicaciones como alta presión arterial, bebés con peso elevado al nacer, lo que se traduce en un parto difícil. La diabetes se ha convertido en una de las principales afectaciones de la salud a nivel mundial, según el informe Panorama de la Salud 2017. Presentado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Casi el 16% de la población padece este problema, superando a naciones como Turquía, la más alta después de México. El estudio destaca que México es de los países con peores hábitos alimenticios, mayor sobrepeso y obesidad en la región. De acuerdo a los últimos datos aportados por el Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica, en Quintana Roo se registra un aumento del 37% de casos de diabetes con respecto al 2016. La última encuesta nacional de salud, nuestro estado ocupa los primeros lugares en el país con población diabética. La diabetes es un trastorno del metabolismo que impide regular la cantidad de glucosa en la sangre, debido a que el páncreas no produce suficiente insulina. O bien, esta hormona no trabaja correctamente. Al acumularse la glucosa en el torrente sanguíneo, las células no reciben la suficiente energía y así es que se desencadenan los siguientes síntomas. Necesidad frecuente de orinar, sed insaciable, perder peso fácilmente, fatiga y debilidad, hormigueo y entumecimiento, en manos y pies. Otros síntomas de la diabetes pueden ser visión borrosa, que la piel luzca más seca o con picor, lentitud en sanar heridas y moretones, que por lo general todos resultan como consecuencia de los altos niveles de glucosa almacenados en la sangre. A toda la gente que nos hace favor de ver en las redes sociales a este Congreso de la décima quinta legislatura, a todos los taxistas que nos hacen favor de acompañar este día, a todos los diputados y diputadas, a todo el equipo del Congreso, les hago un llamado a los medios de comunicación a los periodistas del Estado. Les hago un llamado, una invitación para que estos temas que han escuchado aquí, que este es su casa, los tomen en cuenta para llevar a sus familias a reducir los consumos o erradicar de drogas y de alcohol, de estupefacientes lícitos e ilícitos, a cuidar su salud, a manejar adecuadamente y a llevar bien puesto el alto en la salud integral el nombre de Quintana Roo. Muchas gracias y buenas tardes a todos por su amable asistencia. ¡Arriba los taxistas de Quintana Roo! ¡Arriba!